¡Buenos días! Bienvenidos a un programa muy especial desde Málaga de Coaching Golf Radio y Televisión. Estamos en un campo de golf, en uno de los mejores complejos y campos de golf de 27 hoyos que hay en Málaga. Lauro Golf. Y después de dejaros unas imágenes del campo para que lo conozcáis y del complejo, una estupenda entrevista con el director y propietario de Lauro Golf, Carlos Pintanes. Por favor, prestad la atención. ¡Gracias! Señoras, señores, bienvenidos a una edición más de Con la Bolsa al Hombro, en esta que es su radio y televisión, Coaching Golf Radio y Televisión. Y bueno, agradecerles los cientos de miles de visitas que estamos teniendo y, por supuesto, en la radio, también en Televisión Golf y en Radio TV Golf. Nos quedamos con las ganas y en el anterior programa estuvimos hablando con el director general de Lauro Golf y vamos a volver a hablar con él. ¿Qué tal estás, Carlos? Muchas gracias. Carlos Pintanes, que además tiene una faceta no solamente como director de Lauro Golf, sino una también terriblemente importante como presidente del comité comercial y de promoción. ¿Verdad? Los dos comités. Eres presidente de los dos. Sí, de la Real Federación Andaluza de Golf. Es importante. De la Real Federación Andaluza de Golf, que a mí se me olvidaba lo de la Real y efectivamente. Si no lo digo, me regañan. Es una de las federaciones más importantes de España, seguramente la que acumula un número de jugadores y de campos mayor que ninguna otra, ¿no? Bueno, creo que la Federación Madrileña tiene más licencia. Más, sí, sí. La Federación Andaluza, desde luego, la que tiene más campos de golf. Sí, pero en la madrileña lo que tiene es 60 o 70.000 sin campo. Aquí eso no ocurre. Aquí son jugadores de campo y hay muchos más campos que en todo Madrid con diferencia. Eso es evidente. Somos 100 campos de golf aproximadamente. Posiblemente cinco veces más. Creo que tres veces más. Tres veces más. Bueno. Oye, que yo soy de Madrid, solamente es un dato a tener en cuenta. Cuéntanos, no un poco, sino mucho acerca de esos dos comités, de tu labor, de la historia, de cómo se ha llegado hasta aquí, de cómo influye en el turismo. Hay cantidad de cosas y serán todas muy interesantes. Coméntanosla. Yo lo voy a contar un poco desde un punto de vista bastante personal. Y lo digo porque es un poco la filosofía que yo creo que los miembros de la Junta Directiva de la Andaluza tenemos. Es que las instituciones deportivas, como una federación de golf, no podemos vivir alejados de la realidad. La realidad del golf andaluz es que tres cuartas partes de nuestros campos deben su existencia al fenómeno del turismo del golf. Y aproximadamente eso implica además el 50% de nuestras licencias son consecuencia del turismo del golf. Porque campos de golf que nacen, pues como resorts, terminan siendo campos de golf de jugadores locales. Es el caso del Auro Golf, que tiene cerca de 500 y pico licencias del Auro Golf y que nació hace 25 años, 26 casi, como un resort para también dar cabida a ese turismo de golf que nacía por aquel entonces. Como tenemos que estar de cara a la realidad, tenemos que trabajar con que nuestro golf no solo es deporte, sino también es turismo, también es un sector económico. Está íntimamente unido, claro. Está íntimamente unido. Es una realidad dual, tiene una doble naturaleza. Y por tanto la federación, como reconoce, se llama lo viene reconociendo desde hace más de 20 años. Tiene un comité comercial, un comité que se encarga sobre todo de la comercialización del destino golf en Andalucía entre los países europeos, también en el resto de comunidades de España, pero sobre todo entre los países europeos. Y además, de manera oficiosa, es un comité de campos de golf, de cosas que nos afectan en el negocio, de cómo solucionamos el problema de tal, en fin, de reunión, de vínculo común de los gerentes, donde nos podemos reunir, contarnos nuestros problemas, nuestras penas y encontrar soluciones comunes. Pero sobre todo de comercialización. Además, os lleváis bien. Tú me contabas antes, empezaba, que os lleváis bien entre vosotros, os conocéis de siempre. Es una suerte. Mantén eso, unas buenas relaciones personales y profesionales. Es una suerte. Tradicionalmente siempre hemos tenido, y esto hay que agradecerlo a dos instituciones. Una es el Patronato Turismo de la Cuesta del Sollo, otra es Turismo Andaluz, que hacen todos los años campeonatos para gerentes de campos de golf, para los presidentes. Nos unen. Nos unen. La propia federación también lo hace. Entonces nos hacemos, al final, un año tras otro, cuando llegan 20 años, que es íntegro. Claro, claro. Es inevitable. Entonces nos contamos nuestras penas, encontramos soluciones conjuntas y la verdad es que la comercialización va también por ahí. El Comité Comercial de la Federación Andaluza hace una serie de acciones. El año pasado fueron 17 acciones comerciales en distintos países europeos. Hay acciones con profesionales, con turoperadores, acciones destinadas al público directo, acciones con prensa. Siempre vendemos lo mismo. Ven a jugar al Golfo Andalucía. Y no solo Andalucía como un único destino, sino Andalucía como multidestino. Poder venir a jugar todos los años a Andalucía. Un año poder venir a jugar a los campos del entorno de Málaga. Otro poder venir a la Cádiz Atlántica, Almería, Huelva, a la zona de Soto Grande, a Sevilla. Es decir, campos de interior. Hay mucha variedad, mucha riqueza y campos de muchísima calidad. Entonces, aquí nos traen un poco de... La tapa típica del Auro Golf, ¿no? Con el vino que te gusta de tomarlo así, además. Un vinito, un jamón, un queso... Perfecto, perfecto. Además va con este programa y con esta radio y televisión. Hablamos de vender golf en Andalucía. Esto también es parte del tema, ¿no? No quiero decir que... Pero tenemos que decir que este comité nace en el año 96. A ver cómo lo digo. Antes de la Raider... Hay un hito que es la Raider Cup del 97. Imprescindible en todo el golf español y específicamente en el Andalucía. Desde luego. Antes de la Raider Cup, aquello de la industria turística del golf sonaba a chiste. Pues yo tengo un... Y después de esto es una realidad. Le tenemos que agradecer mucho al promotor de la Raider Cup y de Valderrama, Jaime Ortiz Patiño, que se la trajese. A partir de eso sale el eslogan Costa del Sol, Costa del Golf. Como destino turístico la Costa del Golf se agranda, se convierte todo en Andalucía. Salen destinos en Huelva, Cádiz Atlántica, en Almería, en fin, en otras zonas. Y además, varias instituciones empiezan a trabajar en esto del sector turístico del golf. La Federación Turismo Andaluz, desde la Junta de Andalucía. Los distintos patronatos, en concreto... Hablo del de la Costa del Sol porque es donde está. Claro, ahí está. Pero también el patronato de Cádiz, el patronato de Huelva, en fin, el de Sevilla. Ahora está trabajando mucho el turismo del golf. Y la realidad es que en la propia Federación nace este comité para dar servicio a los turistas. Crea el seguro de licencias temporales. ¿Cómo vamos a asegurar a los visitantes que vienen una semana? No le podemos federar durante todo un año. Y sin embargo, tienen que tener licencia, un seguro. Tienen que estar de alguna manera regularizados. Surgen las licencias temporales. Y sobre todo, la acción comercial. ¿Cómo vamos a vender el destino conjuntamente? Este comité nace en el año 96. Lo preside durante 16 años Jaime Bosch. Una de las figuras también que participan en que esto de la industria turística del golf sea una realidad. Y luego lo preside Luis Navarro durante un par de años. Muy bien, por cierto. Pero, por motivos profesionales, emigra. ¿Ah, sí? Sí, sale un contrato en un resort de lujo en el Caribe. Vamos, no se ha ido a un mal sitio. Y me toca a mí. De todas maneras, esto me ha tocado a mí como podría haberle tocado a otro. Pero básicamente esta es la labor que hacemos. Relación con tour operadores, asistencia a ferias, guías. Mucho email marketing últimamente va más a través de páginas web. Y, en definitiva, ayudamos a los campos de golf que sus presupuestos no les permiten a ir a todos los países a que, al menos de una manera indirecta, puedan acceder a todas las bases de datos de tour operación, de clientela. Y, en definitiva, pues participar del éxito que supone la creación de la industria turística de golf. Que es una industria que mueve, bueno, solo en España hay un millón y pico de visitantes, según los estudios, un millón trescientos, un millón cuatrocientos, cincuenta mil. Pero casi un millón y medio genera un volumen de negocio global cercano a los dos mil millones de euros. Claro, es algo muy, muy importante. Y esto no es poca cosa. No, Baradino, desde luego. Desde luego. Porque, claro, el turista del golf, el green fee es una pequeña parte. Está el alojamiento, el transporte, el ocio, la restauración, el comercio. Es que es mucho. Es un turista que tiene dos veces y media el gasto del turista convencional. Es de mucha calidad. Es un mochilero, pero de otra manera. Porque, evidentemente, lleva la bolsa. Eso hay que llevarlo. Si te quieres ir a traer la bolsa hacia acá, a la Lucía, y necesitas consejo, nada mejor que Centro y 21. Te va a dar toda la información que necesites para llegar aquí, coger tu propiedad, estar con Lauro Gold, seguro. Y especialmente Centro y 21 Antilla, en Madrid, con dos sucursales de Centro y 21, y también muy unido a Marbella con otra de ellas, te lo va a dar. Volvemos ya mismo. Cuídense. Chao, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Rats. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio En esto que es Coaching Golf Radio y Televisión Yo te he contado que tengo una empresa, te lo conté la otra vez, ¿verdad? Sí Pues te lo cuento ahora. Coaching Golf Anda, como la radio, pues sí, como la radio. Siempre digo lo mismo, es que últimamente soy tan torpe que no la mencionaba en mis programas y llevo 500. Y he empezado a mencionarlo en los últimos 20. Se me olvidaba una cosa increíble. Oye, tú necesitas temas de formación, temas de coaching, coaching para profesionales, para amateurs, sobre todo para ejecutivos jugando al golf. ¿Qué es lo que más hacemos? Llámanos. Coaching Golf, una gran empresa. Oye, y grande, 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 lo que se dice grande es Lauro Golf y esta manera de tomar el vino. Esto es tuyo, además, me contabas. Bueno, por cierto, brindo por ello, que nos hemos quedado a medias. La verdad, en mi casa el vino se tomaba en vasito de Duralex. Un vino estupendo, pero en vasito era así y ya uno se acostumbra. Y bueno, pues... Yo la verdad es que tuve que trabajar en una fábrica de explosivos en Bilbao durante tres años, en otra época de mi vida. Es que ya estoy muy mayor, muy mayor. Y es muy típico el zurito, ¿no? Que es lo que le llaman al zurito y el chato de vino. Y la verdad es que es la mejor manera de tomarlo acompañado con la etapa típica de Lauro, ¿no? Hombre, es que estamos en Andalucía, en el interior un poquito y... Un jamón y un queso excepcional. Pero bueno, lo iremos degustando poco a poco, que si no se van a meter con nosotros, que dicen que siempre me cuido muy bien. Y que los invitados al programa me cuidan muy bien también. Y es verdad, es verdad. Oye, cuéntanos cómo... Los temas de promoción. Cuando estábamos hablando del tema comercial, de tu presidencia en el comité comercial, también tienes la presidencia del comité de promoción. Tengo que decir que va a ser hasta dentro de poco, porque ya hay un relevo. Como te decía antes, en los comités hace falta relevo, ¿no? Entonces, me ha tocado presidir también el comité de promoción. No es normal que una misma persona presida dos comités. Claro. Tiene mucho sentido el relevo. No se puede decir todavía porque lo tiene que aprobar la junta directiva. En fin, hay un proceso. Pero si todo va bien, pues habrá un relevo. Una persona que es muy profesional, que tiene un perfil además muy de promoción del deporte. Y además lo ha demostrado con una trayectoria fantástica. Y que además tiene un comité, gente que le va a ayudar dentro de la propia federación, desinteresadamente, porque estas cosas siempre se hacen por amor al arte, hay que decirlo. Y que lo van a hacer muy bien y que tienen también este perfil. Y en cuanto se apruebe en junta directiva se podrá anunciar. Comité de promoción, bueno, pues hemos hablado. El golf en Andalucía tiene una realidad doble. Es turismo y es deporte. El comité comercial se dedica a fomentar que sigan viniendo los turistas de golf, que cada vez son más, que cada vez vienen más, que en los últimos cinco años han venido creciendo cada año, aumentando entre un 5 y un 6% su número. Y ha habido veces que hasta el 8. Pero también tenemos que trabajar en el fomento de nuestro deporte a nivel local, en la promoción. Y aquí España en general y Andalucía no es una excepción, tiene una asignatura pendiente. Nosotros en el 2017 estamos haciendo números prácticamente de récord en número de visitantes en turistas de golf y, sin embargo, no estamos haciendo número de récord en número de licencias de golf. Algo no estamos haciendo del todo bien. Tengo que decir que se ha cambiado la tendencia. La tendencia decreciente de los últimos años, por fin en el 2017, cambió. Y ha empezado a ascender un poquito. Algo tenemos que estar cambiando. Pero aquí, en Andalucía. En Andalucía, en el resto de España, de luego, la desaceleración, por decirlo, se está frenando, continúa, pero la pérdida del último año es el cero, coman algo. Eso no es una caída brutal. Eso fue lo que hubo en años anteriores. Pero es verdad que tenemos que hacer cosas. En concreto, el comité de promoción de la Federación Andaluza tiene varios programas. A mí el que más orgullo me da es el programa de Golf Joven. El programa de Golf Joven van 40 campos los que se han adscrito a este convenio. Básicamente consiste en que los chavales de hasta 13 años incluidos juegan por dos euros. O sea, juegan gratis. Lo de los dos euros es educativo. Los profesionales nos dicen que les cueste algo. Porque es educativo, además, doblemente. Los chavales aprenden a que el golf cuesta, a su escala, pero cuesta. Y los campos de golf aprendemos a tratar a los niños como clientes. Que es lo que verdaderamente son. No se da, ¿eh? No se da. Pues esto nos debe... Y eso es bueno, que se empiece a educar así. Tenemos tendencia a retirarlos, ¿eh? Tenemos que autoeducarnos también en este sentido. Y la verdad es que yo creo que va a tener un éxito. La otra parte del programa Golf Joven es que consideramos junior y, por tanto, el gris y máximo que se le aplica es de 25 euros a los chavales de entre 14 y 25 años incluidos. Con lo cual, bueno, pues oye, durante toda tu edad, adolescente, juvenil y no tan juvenil ya, pero joven, esa edad en la que uno, pues decirlo coloquialmente, no tenemos un duro, vamos a poder seguir jugando el golf por una cantidad muy razonable. Mi mujer es colombiana y española, por supuesto. Y yo al revés. Y mi hija también, las dos. Pero en América en general, como ella bien dice, es que aquí son niños y jóvenes hasta los 30. En América, en cualquiera de las partes de América, son hombres. Pero es curioso el concepto que tenemos aquí, no solo en España, sino en toda Europa, ¿verdad? De tener tendencia a ayudar a alguien que se podría buscar la vida de otra manera para poder jugar. Pero bueno, es nuestra cultura y nuestra manera de ver las cosas. El golf en España tiene una generación perdida, que es esa edad entre los 18. Y los 40 ahí, cuando empieza tu declive físico para otras disciplinas. No me digas, eso yo tengo 56. No, lo que quiero decir es, mira, yo a nivel personal, con 30 y tantos años, amigos míos para jugar al golf no me llaman ninguno. Ahora que tengo 40 y tantos, me llaman bastante. Porque ya me ha dado un tirón jugando al futbito, al baloncesto, no, tal. Entonces, oye, me acuerdo que existe un deporte que es el golf. El golf, sin embargo, es un deporte muy físico. Quiero decir, es que esto no somos conscientes. Los grandes campeones son atletas. Son auténticos atletas. Esto es un deporte que hace falta una preparación física. Solo echarte una partida andando entre 11 y 12 kilómetros, no lo hace cualquiera. Por lo menos acabas cansado. Entonces, bueno, pues es una actividad física. Es verdad que no es una actividad física intensa, pero sí es una actividad física que requiere estar concentrado y tranquilo, incluso estando cansado. Y eso requiere un entrenamiento. Requiere, requiere un entrenamiento. Y entonces, no podemos permitirnos, por ese periodo de tiempo entre los 18 y los 25 años, donde los chavales no tienen dinero, chavales porque adultos, pero chavales, porque son jóvenes, donde no tienen dinero, perder por tanto a estos mismos jugadores hasta los cuarenta y tantos que se acuerden de nosotros cuando llevan 20 años sin hacer un estiramiento. Ya es que esto no es lo mismo. Solemos lanzarnos entonces como si no lo necesitáramos y es peor todavía. Claro. Bueno, yo creo que es un programa, el Golf Joven, que a mí me ha sorprendido que 40 campos de golf. Tengo que decir que, sobre todo, están siendo los de perfil más comercial, aunque hay grandes excepciones. Pero eso es muy importante. Pero es importante. Todos nos damos cuenta de que esto es esencial. O cuidamos a nuestro futuro. Te voy a dar un dato. Licencias de 21 años o menos, hay un 12 y pico por ciento en Andalucía. Ya es muy alto, sí. Pues eso, pues la población con esa edad es el veintitantos. Exactamente. No puede ser. Pero, presidente, que nos pasamos de tiempo. Voy a contar una cosa muy breve, que es volvemos de inmediato y me lo sigues contando, ¿vale? Perfecto. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. No voy a evitar disfrutar con el vino, la tapa, pero también te voy a mencionar otros sitios donde estoy habitualmente también, que es en igualdad de condiciones y de calidad. La carrera, Dublin House en Guadalajara. La carrera, Sport & Golf, un programa que ya lleva 102 programas también en Guadalajara. Y por supuesto un clásico, pero un clásico español, José Luis, en el Estudiante, en el complejo del Estudiante, donde nos tratan de maravilla y donde en cualquiera de ellos me gustaría contar contigo. Ya te lo dije en el otro programa y te lo vuelvo a repetir. Estaré encantado, la verdad. Cuéntame más cosas. Tenemos mucho que hablar de tus dos comités, también de los temas de niños, jóvenes, competición, por donde tú quieras. Arráncate por Burrería, que estamos en Andalucía. Muchos. Mira, una federación deportiva, su objetivo número uno es la promoción del deporte. Por ejemplo, el golf, pues la promoción del golf. Entonces, y además la promoción del buen deporte, con los buenos valores. Yo creo que el golf es uno de los deportes que transmite mejores valores que hay, de los deportes que más valores transmiten a los chavales. Y en ese sentido, nace también el programa de golf en colegios. Han habido varias iniciativas. Y además, esta es no una más. Yo creo que esta es un poco la definitiva por la inversión, el nivel de inversión en material y por el concepto. Porque no solo formamos a los niños, formamos a los profesores. Y son los profesores los que van a participar de los juegos de golf con los niños como una actividad escolar más. Y dentro de la hora de deporte o de las horas destinadas a esto, pues van a tener una oferta más. Hay un equipo completo de juegos, todos relacionados con el golf. Pero eso va a ir por delante de toda España. Bueno, esto es un programa coparticipado de la Federación Española. Hay que decirlo. Es de ambas federaciones, andaluza y española. Y la novedad está en que son los profesores los que también van a recibir las clases. A los que vamos a incidir mucho en esos valores que tiene el golf. En el deporte, en lo que supone. En darles un mayor grado de conocimiento que podamos de nuestro deporte. Acabar un poco con las... Pero el golf es una cosa de viejos. Caray, hemos dicho antes. Pero si es de deportistas, de élite. Si es que hace falta ser un atleta para jugar al golf a nivel de alta competición. Entonces, todo esto lo tenemos que ir destruyendo. Y orientando en la mala prensa destruyendo. Y orientando en el buen sentido, en el sentido real. El programa de golf en colegios está teniendo bastante éxito. Se han apuntado un montón de colegios. A través de las academias, que son el centro del comité de competición. No son los campos, son las academias. En el comité de promoción tenemos el dicho que el campo de golf es eso que hay alrededor de una academia. Si son las academias donde se fabrican los golfistas. Entonces, es donde ponemos el foco. Pero es que ha cambiado el concepto. No es coger los niños, llevarlos, traerlos. Ya está el profesor, están juegos. Es una estructura completa que les hace entrar mucho más, yo creo. Pero además es que empezamos yendo nosotros allí. Traemos a los profesores aquí. Y vamos allí con el material. Son los profesores los que les enseñan una serie de juegos relacionados. Y a partir de ahí, pues ya la evolución la seguimos nosotros. Y esto se apoya también con otros programas que tiene la propia Federación, la Real Federación Española de Golf, en este caso. Golf en colectivos. Golf juvenil. Golf en salud. Y en todas ellas, la Federación lo que hace es un apoyo a las academias de golf. Los premios. Hay un torneo muy gracioso que se llama la Friends Cup, donde se juega por parejas y es un golfista junto con un no golfista, un no iniciado. Más divertido. Juegan los dos, pero patea solo el no iniciado. Con lo cual, se lía un pollo, ¿qué para qué? Solo son nueve hoyos. El objetivo es pasárselo bien. Porque además es que esto es lo que tienen que vender las academias. Hay que ver de eso, además, en el golf. El pasar un bonito día de golf, ¿verdad? Claro. ¿Qué es lo que tienen? ¿De qué consiste el deporte? Pasárselo bien. Disfrutar. Ya llegarás a un nivel con el tiempo. Pero aprendamos a disfrutar del deporte. Entonces, la Federación lo que hace es que los premios a todas estas competiciones, su participación en estos programas es patrocinar cursos de iniciación a todos los chavales, a los propios profesores como colectivo. Claro. A los no iniciados de la Friends Cup, la Federación Española patrocina el curso de iniciación, que son cuatro horitas. Bueno, es una... Pero es un principio, es lo que necesita. Es un principio y ahí vamos enganchando. Es la oportunidad que tienen las propias academias de enganchar, de generar un buen ambiente, de convertirlo en una fiesta también social, en el sentido del deporte, conocer amigos, etc. Oye, y todo lo que implica. Y por ahí vamos. Y por ahí yo creo que vamos bien. Y uno de los más importantes aspectos de la promoción es el gol femenino. El gol femenino que te hablaba, yo creo que en el otro programa, la Federación Andaluza de Golf tiene una particularidad y es que en los dos últimos años tiene un calendario de competición. Hay más torneos femeninos que masculinos. Esto es una pasada. Esto es una pasada porque demuestra cuál es nuestra intención. Yo creo que es el 29% de participación femenina en el gol, pero no recuerdo si el dato es de Andalucía o de España. Da igual. Tampoco debe variar mucho. Y Acto contaba en un programa Marco Polacci que se va a incidir además sobre el turismo femenino, que al fin y al cabo me figuro que te pasa a ti en tu casa y en la mía. ¿Quién decide? Es mi mujer. Yo no. Y encima tengo una hija de 8 años, 100 más todavía. En mi casa algo de eso hay también. Pero desde luego. Al final tú vas de vacaciones donde toda tu familia esté a gusto. Claro. Tenemos que incidir en la parte femenina, en los niños, en todo. En el perro. Sí, sí. Parece que he dicho una tontería. No me hablas del perro que me parece que me toca este año. Así que no me hablas del perro. Pero parece que he dicho una tontería. Ya hay campos de gol. La urogolf es uno de ellos que somos pet friendly. ¿Ah, sí? Puedes venir a jugar con tu perro. Es decir, esto que antes parecía un hablar femenino, pero ¿por qué no? Si es que esto es un deporte familiar. Y viene. Y si el perro de la familia... Tiene el apellido igual. Es que tiene que ser así, ¿no? Entonces, oye, en Andalucía además tenemos grandes jugadoras profesionales. Está Zahara, está Noemí, está Belén Mozo, María Parra también ahora. Es decir, que tenemos... Alguno me olvidaré, que me perdone. Pero es que tenemos una buena representación. Es que se están haciendo muchos torneos. Es que se están haciendo cosas en este sentido. El Open de España femenino lleva siendo varios años en Andalucía. Hombre, yo creo que hay mucho donde trabajar, pero de luego vamos en el buen camino. Tenemos que conseguir una participación de las mujeres en el golf prácticamente el 50%. Y ese es el objetivo que nos hemos marcado. Más. Si son más guapas. Que vengan más todavía. No hay ningún problema. Oye, volvemos ahora y luego te hago una pregunta con malicia. Trato de decirlo. Pero bueno, si me dejas. Ya mismo volvemos. Solo recordarles una cosa. ¿Necesitan un anuncio en esta radio y canales de televisión? Hablen con mi negocio web. El mejor negocio que pueden hacer. ¿Necesitan una extraordinaria y maravillosa página web? Hablen con mi negocio web, porque para eso está. ¿Necesitan redes sociales? Ahora es algo imprescindible. No estás en el mundo si no estás en las redes sociales. Facebook, Instagram. No digo Instagram. Madre mía. Twitter. Ahí están. Por supuesto, YouTube. Cuenten con ellos. El mejor negocio lo pueden hacer. Volvemos ya mismo. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Me han autorizado a hacer una pregunta maliciosa, más o menos, no está muy convencido, pero bueno. Yo estoy sorprendido porque he tenido que cambiar en las últimas semanas, ha habido constante rumorología, ya está definido desde hace unos días, acerca del Open de España. Yo me acuerdo que estaba escribiendo un artículo para una de las revistas que escribo, soy golfista de Colombia, y en tres días he tenido que llamar al editor tres veces para decirle, no, que ahora ya no es, que ah, y al final, hace unos días se definió la bolsa, el lugar y específicamente el sitio que es el centro nacional. Es un campo muy bonito, a mí personalmente me gusta jugarlo, pero ¿para jugar uno en vez de España? No sé. Perdóname, yo no lo veo. ¿Tú? Hombre, yo te digo que en España tenemos grandes campos y el centro nacional es uno de ellos. Es verdad que la fecha elegida, pues igual no permite a algunos campos hacer ese esfuerzo porque están en su época de mayor afluencia de público. Si hubiésemos elegido otra fecha, hubiese sido más fácil para alguno de los grandes campos. Yo tengo que decir que de todas maneras España necesita un Open. Somos el destino número uno, solo Andalucía es el destino líder de Europa. Llevamos 10 o 11 años sin pruebas, o sea, teníamos hace 11 años 11 o 10 años 11 y ahora no teníamos ninguno, nada más que la de Valderrama de Sergio. Tenemos el Andalucía, Valderrama Máster, que además lo tenemos en Andalucía y en la Cádiz Mediterránea, que es la parte de la Costa del Sol. Pero la verdad es que para nosotros es un éxito. Tenemos el Open de España femenino, esto sí que lo tenemos. Tenemos pruebas del Challenge, tenemos pruebas Alps, tenemos un circuito profesional de invierno que es el Gecoco. Pero es verdad, en 2017 no se hizo Open de España. Vaya, nos faltaba que vuelva el Open de España. Es para mí una excelente noticia. No sé si la lección del campo es la mejor. ¿Y por qué no jugar aquí? Bueno, aquí se han celebrado Open de España, por ejemplo, en el Real de Sevilla, que es un campazo. Muchas veces se ha jugado en Andalucía en campos de Málaga, ¿no? Bueno, tiene que viajar el Open de España por toda España. A mí sí me parece una buena lección el campo de la Federación Española. Es verdad que hay otros campos más tradicionales donde además serviría... A ver, un campeonato del Tour Europeo también es una labor de promoción. Y entonces, yo entiendo tu pregunta en el sentido de que parece que no estamos consiguiendo la misma promoción. Pero ¿sabes lo que creo? Que yo creo que ha sido más un problema de poder elegir el campo, de designación del campo, que de decisión. Ha debido ser un follón. Los que están dentro de la Federación saben que poder tener un campo no es fácil. Sobre todo en función de las fechas. Y además, como esto depende mucho del apoyo de instituciones públicas y las instituciones van con presupuesto, es prácticamente imposible o muy difícil garantizar estos apoyos con un año vista, que sería lo ideal. Porque entonces te organizas y tal. Y al final estas cosas se confirman con dos meses de antelación. Dos meses, han sido dos meses. A ver, es una prueba menor porque el Alps es un circuito satélite del Tour Europeo. Bueno, nosotros nos dijeron que celebrábamos un Alps con siete o ocho semanas de antelación. Lo mismo. Y yo digo, pues estupendo, haremos lo que podamos. Pero si me hubieses avisado con unos mesecitos más... Me hubiera venido muy bien, verdad. Te lo hubiese puesto. Ocurre esto. Para hacer el Challenge de Andalucía ha ocurrido algo de esto también. Y estoy seguro que lo aprendes para allá. Y te hablo siempre desde el punto de vista personal. Sí, sí, no, no, no. Eso lo tengo claro. Yo tengo que decir que las personas que trabajan en esto, dentro de la federación, de las empresas que organizan, trabajan mucho. Y les cuesta mucho encontrar patrocinios de las instituciones, de las empresas privadas. Y les cuesta mucho también encontrar el campo, el campo idóneo. Un campo que reúna todos los requisitos. Porque a lo mejor un patrocinador es de una determinada zona, te sale un campo en otra, pero... No cuadra, no. Hay que hacer encajes de bolillos. Y para nosotros es una excelente noticia recuperar el Open de España. A mí el campo de la Federación Española, el Centro Nacional de Golf, me parece una buena elección. Es verdad que no sirve como herramienta de promoción del golf en otros destinos turísticos, pero no importa. El golf en España en abril siempre va a dar una buena imagen. Nos va a servir de todas maneras mucho. Y eso, desde el punto de vista deportivo, es esencial que el país líder del turismo del golf en Europa, con grandes campeones tradicionales y recientes, y no voy a decir nombres porque me voy a olvidar mucho, pero todos los conocemos, tenemos que tener una prueba de examen Open de España, aparte en Andalucía una prueba propia del Tour Europeo, pruebas de circuitos femeninos, pruebas de circuitos satélites como el Challenge o el Alps. Esto es esencial. Golf profesional, golf infantil, golf del máximo nivel a nivel amateur, golf de todo tipo. Tenemos que completar el círculo. Es la competición lo que nos va a hacer crecer. Es la promoción lo que va a hacer que tengamos nuevos golfistas. Y al fin y al cabo, sois los medios los que, mostrando los distintos aspectos del golf, desde la competición hasta lo bien que nos lo pasamos con un vinito, y lo agradable que es esto, los que nos vais a ayudar a que nuestro deporte sea cada vez más grande, que alcancemos los niveles de participación en nuestro deporte de la población que hay en países del norte de Europa, no te digo ya en países como el Reino Unido, y que definitivamente tengamos un futuro en un deporte que es fantástico, que defiende valores, que es muy agradable jugar y que se puede jugar toda la vida. Toda la vida. Si yo he visto jugar gente de 90 años en Campos de Chile, la mezcla que tú estás diciendo, que es que nos estamos integrando distintos países aquí, muchos hace mucho, y en Las Palmas, hay una jugadora, Jenny Yee, que seguramente la conocerás, origen coreano, más andaluza, más canaria, hay un acento increíble, que nos está representando ya en un montón de circuitos, incluido el coreano de segunda, que seguramente ahora ascenderá al de primera. Yo creo que ahí está el kit, que por ahí tenemos que ir, los colegios, lo que estabas contando, toda la situación del golf infantil, juvenil, que tenía ahí el matiz distinto contigo, por mi mujer, que es muy crítica con eso, y la verdad es que tenemos mucho por delante y que la gente no venga con 40 años a jugar al golf, sino que venga con 3, por ahí tiene que estar. Que vengan los chavales, que los padres los traigan, además que vengan con la intención de que simplemente sus chavales se diviertan, y si me permites te voy a contar una anécdota. Yo también colaboro con un equipo de rugby, que es el Club de Rugby Málaga, y en nuestra escuela los padres firman un papel y el primer mandamiento de ese papel es si quieres un campeón en casa, entrénate. Tu hijo ha venido aquí a pasarse. En el golf es igual. Aquí tenemos que enseñar a disfrutar de nuestro deporte, que ya vendrán los campeones de los años. ¿Te lo has pasado bien? Mucho. ¿Volverás? Seguro. Ha sido un verdadero placer. Un placer es mucho. Y ya sea en Madrid, sea aquí o en Sebastopol, nos volvemos a ver en breve. ¿Qué te parece? Señoras, señores, espero que se lo hayan pasado muy bien como nosotros, y volvemos ya mismo. Ya mismo estamos de vuelta. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Manillas Golf. y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar.